Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, pa' mi realidad es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero ¿A poco sí, amor? Soy como las galletas que vuelan de puerto y puerto Yo sé que la vida es buena, yo sé que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Voy a quedarme, pudo su almorzón La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Me he muerto, voy a llevarme No más un puño de tierra No más el recuerdo queda No más el recuerdo queda No más el recuerdo queda Gracias.